Hola a todos. El otro día hicimos un vídeo en el que hablábamos de lo que le decía el señor predicador a Gabriel Rufián y os comenté que había una segunda parte. Esta segunda parte fue algo que sucedió hace unas semanas en redes sociales, donde él hizo un comentario y alguien que había estado vinculado en Sport Social Marketing, que perdió todo su dinero, le hizo una pregunta, a lo que tenéis que ver las respuestas que dio el señor Guerrero. El señor Guerrero dijo, noticia de última hora, hoy sí estoy en una pirámide. Muchas personas no entienden la diferencia entre una pirámide financiera o sistema Ponzi, un negocio legítimo fallido y un negocio de marketing en red, y abre hilo. Dice, que ¿por qué sigo defendiendo la industria de multinivel? Porque creo en su eficiencia, porque creo que genera posibilidades reales para que personas cambien su vida, porque posibilitan el emprendimiento low cost y porque creo que como todo lo que vale la pena en la vida. Y sigue, igual que hay personas que lo usan para malos fines, también existen las que lo hacen con buenos propósitos. Un vehículo eficiente sólo te lleva a un destino. Cual sea éste, depende de las intenciones de los conductores. Vamos a ver, pero si tú que llevas toda tu vida en empresas multinivel, que han acabado todas, todas, absolutamente todas, excepción de Fluxon Club, pero que bueno, que es otro Ponzi, y esta que estás ahora de Power Zurullo, que vamos, que va por el camino, pero todas las otras de antes, que sí, que sí los Pelayos, que sí Organogol, que sí Lucrazón Global, todo eso eran Ponzi's, tío, di lo que te dé la gana, que tú llevas toda la vida en Ponzi's, ahí, promoviendo Ponzi's, viva, es la Ponzi Party, tío. Madre mía. Y luego que digas que defiendes el multinivel, porque crees en la eficiencia, en que genera posibilidades para gente, para que cambien su vida, porque posibilita el emprendimiento low cost. Mira, te voy a decir, ¿sabes por qué la empresa, todas las empresas multinivel me parecen inmorales? Te lo voy a decir, porque de entrada tú sabes que el 80% o el 90% o más pierde todo su dinero. Así que no vengas diciendo que, claro, que la industria multinivel genera un montón de posibilidades. No, lo que genera es un montón de posibilidades a los faraones, como tú, que vais saltando de una en otra. Y habrá multiniveles que serán más legítimos porque tendrán detrás un producto. Por ejemplo, la gente siempre dice, bueno, pero Esquerbalife no es una estafa, no es un esquema piramidal. Vale, vale, sí, pero Esquerbalife le cayó una multa de 200 millones de dólares y les obligaron a cambiar el modelo de negocio porque se había demostrado que la gran mayoría, es decir, más del 85, el 87% en ese caso, perdía todo su dinero. Productos de nutrición que pagaban 40 dólares cuando los podías comprar en distribuidores nutricionistas por 15. Por lo tanto, si alguien quiere comprar esos productos, me parece maravilloso. Aún en este multinivel, aunque a mí me parezca inmoral y me parezca injusto a todas luces, sí que habrá gente que dirá, oye, bueno, sí, yo he pagado y tengo, por lo menos, tengo mis sopas de zanahoria o mis batidos de proteína de marca Herbalife, pues muy bien, me parece maravilloso. Pero es que el problema es que lo que está vendiendo este señor en toda su vida, el órgano gold, el café, este ganoderma que cura el cáncer, que ya se vio que era una estafa, lo de lucrazón global, sí, sí, es que vamos a cobrar comisiones de Visa y Mastercard. Si crees que a ti te va a dar Visa y Mastercard, parte de su pastel lo llevas claro. Y la gente que cayó en lucrazón global, vaya tela, porque vaya tela. Que luego había lo de los Pelayos Club, que prometíais, sí, porque vamos aquí a ganar dinero a todas las casas de apuestas y hasta podrás ganar el euromillón, la primitiva, madre mía. Sois máquinas de humo. O sea, vendiéndoos por social market, sí, porque los jugadores, tal, tal. Lo bueno es que esta la conocemos de profundidad por todo lo que hicisteis. Que teníais a todos, eso sí, los jugadores, porque tenemos los acuerdos firmados, porque no sé qué, y luego nos enteramos que no había acuerdos firmados de nada, que en esto, que en lo otro, o sea, estos... Vamos, que digas tú que posibilitan el emprendimiento low cost, eso es mentira. Los que os metéis en multiniveles no sois emprendedores. Los que os metéis en multiniveles duplicáis un sistema que ya existe. Veis esto de aquí, lo ponéis aquí y lo distribuís. Y os creéis que sois emprendedores, pero no sois emprendedores. Entonces, meteroslo en la cabeza, no dejéis que os engañen. Cuando os digan que vais a emprender vuestro propio negocio, es falso. Eso de que vais a ser emprendedores y vais a generar la libertad financiera. Yo me cago en Robert Kiyosaki y en todos sus libros que son basura. Porque son basura. Así que, bueno, en fin. Tenemos aquí a Silvestrat, que le hace un comentario y le dice... ¿Nos podrías explicar que eran realmente o exactamente Lucrazón, los Pelayos Club o Sport Social Market? A lo que Israel le responde... ¡Claro que sí! Proyectos en los que trabajamos e hicimos nuestra parte bien. Pero no salieron bien. Dice... Lucrazón era un level 1 de Visa y Mastercard, que tenía una política que funcionaba en USA, pero no en Europa, porque las reglas son distintas. Importante, que de hecho es parte de la historia de Lucrazón Global. ¿Por qué? Porque cuando se lanza Lucrazón, se hace una averiguación. Antes de lanzar el plan de compensación, como no hay una urgencia en el plan de compensación, sino que ya está el producto en marcha, se hacen las averiguaciones necesarias. Y aquí entro en la parte de legalidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que Lucrazón consultó con la SEC antes de poder realizar su plan de compensación. Los que regulan básicamente el movimiento financiero. Vale, vamos a quedarnos con esto. Fijaros cómo empiezan. Siempre todas estas mierdas Ponzi empiezan de la misma forma. Hay que dar credibilidad. Acordaros, cuando os metéis en un multinivel, lo primero que dicen es ¡Esto es un negocio real! Y tenemos gente que le da credibilidad. Es lo primero que buscan, que alguien le dé credibilidad. Aunque sea mentira. Aunque no tengan nada. Fijaros que ha dicho. Ha dicho que primero consultamos a la SEC, que vendría a ser la Comisión de Bolsa y Valores. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Securities and Exchange Commission, ¿vale? Es lo que vendría a ser la CNMV en España. Pues la SEC es en Estados Unidos. Cuando entráis en esas salas, que está todo el mundo ahí en plan frotándose a full, lamiéndose por todos lados, pensando que voy a hacer rico, esto es el negocio del año, libertad financiera, oh, Robert Kiyosaki, Dios mío, muchas gracias por todo. Fijaros, cuando entráis en esa sala y lo primero que veis es legalidad y pone la SEC. Claro, tú dices, coño, pues si esta gente están regulados por la SEC, pues me parece de puta madre. Pero es que luego, si investigas y te das cuenta, no hay nada regulado por la SEC. Y él te lo está diciendo, pero él te lo dice así rápido. No, nosotros no hemos consultado con la SEC. Pero qué mierdas. O sea, pues fijaros, esto es lo que se dedica a hacer esta persona, entre tantos otros multiniveleros. Esto es lo que se dedican a hacer. Y al final, lo que hay es lo que estáis viendo aquí. No hay absolutamente nada. Porque él puede decir lo que quiera de Lucrazón Global, que perfecto, que en USA estaba maravillosamente bien. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Que dice, Lucrazón era un level 1 de Visa y Mastercard, que tenía una política que funcionaba en USA, pero no en Europa, porque las reglas son distintas. O sea, a ver, que diga esto, de que es un level 1 de Visa y Mastercard, ¿Alguien se cree que Visa y Mastercard del pastel que tiene de los cobros y comisiones les va a dar a estos patanes algo? Es que no puede ser. Nadie les puede dar nada a esta gente. Lo que pasa es que ponen el nombre de Visa y Mastercard y escriben la SEC, y ya todo el mundo se piensa que esto es, vamos, Narnia. Pero que no. Que no tienen nada. Pero bueno, o sea, solo para que veáis. Última cosa de esto de Lucrazón. Vale, si buscamos Lucrazón en el Google, podéis ver aquí, ta, 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 Lucrazón Global. Mira, denunciada por un anciano de 72 años, víctima de Lucrazón Global. Esto lo tenía por aquí. Parece ser que Lucrazón Global le quitó todos los ahorros. O sea, este señor de 72 años invirtió en Lucrazón Global 1.3 millones de dólares. El pobre hombre tuvo que, aquí pone, debe más de 100.000 dólares en créditos. O sea, a este señor le han hundido la vida estos estafadores. Y no va a haber ni un euro, no va a haber ni un dólar, porque es que esta gente los hacen desaparecer. Los hacen desaparecer. O sea, fijaros aquí, este, el que hablaba tanto que era la leche. Oh, el señor Pete, Alex Pete, oh, Mr. Pete. Madre mía, vaya tela, tío. Robarle a un hombre de 72 años toda su pensión, toda su jubilación. O sea, fijaros, aquí, Lucrazón Global estafa, ta, 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 mira, aquí otra. Lucrazón Global, Car Payments Options, ¿vale? Lucrazón Global acusado, papapapa, de ser un scam. Eh, crónica de una estafa avisada. Lucrazón Global, Lucrazón Nueva Estafa Multinivel, Lucrazón Recovery My Money. Bueno, en fin, ya lo veis. El gigante no está dormido otro, eh, que decía que el expresidente de Lucrazón Global, Oscar García, explicando el fraude de Lucrazón, etcétera, etcétera. Fijaros, eh, aquí tenía, he encontrado esta web, que es muy graciosa, que pone, Lucrazón Global, opiniones de la gente, ¿vale? Boom, demanda colectiva, Lucrazón Global Reviews, una estrella, una estrella, una estrella. Scam, 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 Lucrazón Global, demanda colectiva, Lucrazón Global es una estafa. Fraudulento negocio no profesional, Lucrazón Global, estafa, esta empresa es una estafa, estafa, Lucrazón Global es una estafa. ¿Qué más? Por favor, contáctenme, dice, alguien que tenga información con Lucrazón, por favor, que me contacte. Otra pobre incauta o pobre incauto que le robaron todo el dinero, tío. Oz Warning, otra, otra advertencia sobre Lucrazón Global y su esquema piramidal, Ponzi. Lucrazón Global lo ha vuelto a hacer. Madre mía, madre mía. Ya lo veis, eh, aquí también podéis encontrar este artículo muy interesante en Behind MLM, que vale mucho la pena, ¿vale? Que, bueno, pues que dice eso, que es otro esquema Ponzi y que no tiene más, más historia. Eso por lo que toca la parte de Lucrazón Global. Ahora vamos a ver la parte que sigue, ¿vale? Dice, Los Pelayos, una familia que tiene hasta una película donde desarrollan sistemas para ganar, en este caso las apuestas deportivas. Su sistema funcionaba muy bien hasta que facturamos más de un millón. Ahí ya no le cabía más dinero y dejaron de ganar. A ver, madre mía, tío. Una familia que tiene hasta una película donde desarrollan sistemas para ganar. Bueno, ahora están metidos en eso de Min Capital, que ya veremos qué es lo que pasa con toda esa historia. Ya hablaremos algún día de esto de Min Capital. Pero bueno, dice, Su sistema funcionaba bien hasta que facturamos más de un millón y a ella no le cabía más dinero. ¿A quién no le cabía más dinero? ¿A tu panza? ¿A quién no le cabía más dinero? ¿Cómo que facturamos un millón y a ella no le cabía más dinero? Tío, que Los Pelayo eran otro scam. Aquí he encontrado un pequeño articulito que dice, Los Pelayo Club, estafa piramidal. Desde hace unos meses venimos observando un grupo de individuos que están montando una gran estafa piramidal camuflado bajo el nombre Los Pelayos Club. Un grupo de jugadores de póker y de casinos y haciendo privadamente un grupo de inversores a los que se les promete una rentabilidad de la inversión de más del 20-40% gracias a un supuesto software milagroso que la familia de Los Pelayos han inventado como la supuesta estafa de los casinos que Los Pelayos Club poseen y que dicen que tienen rentabilidades que no pueden demostrar, claramente porque es una estafa. Sin embargo, el negocio consiste en un sistema piramidal donde recaudan dinero de los pobres ilusos que creen en la artimaña de los estafadores al frente de este timo. Y dice, Rafael Moya e Israel Guerrero fueron los iniciadores de otra gran estafa piramidal llamada Lucrazón Global. Fíjate, hasta aquí hablan de vosotros. Diciendo y apoyándose en la marca de Lucrazón, un registrador de tarjetas de crédito de Visa y Mastercard, diciendo a la gente que si invertían entre 1.000 y 3.000 euros podían participar de miles de transacciones monetarias mundiales y de un comercio que realmente mueve millones. Claramente ese negocio es de Visa y Mastercard y no para inversores que hacen el esfuerzo de juntar 1.000 euritos para estos estafadores. Más claro, el agua. Y ahora dice, después de quedarse sin argumentos con Lucrazón, ahora atacan de nuevo bajo el nombre de la familia Los Pelayos para crear otra pirámide financiera que pretende hacer creer que tienen un software mágico que gana al azar y que así tienes todas las ganancias de ganar a la lotería y en la quiniela incluso el bote del euromillón. Bueno, espero que nuestros lectores sean cautos antes de creer en los vídeos y conferencias online donde están las promesas de estos embaucadores que pretenden así estafar a un grupo de personas predispuesta a riesgo y a invertir en apuestas. Claramente una apuesta bien arriesgada es darles el dinero a Los Pelayos Club para que se lo gasten en sus fiestas y eventos de ricos, ya que los únicos que de verdad se están enriqueciendo en esta peña son los creadores de Los Pelayos Club de líderes expertos en estafas. Pues bueno, otra más, ya lo veis, ¿eh? Los Pelayos Club. Sí, sí, bueno, os pongo solo uno, ¿vale? Porque hay muchísimas cosas, pero si buscáis en internet Los Pelayos Club vais a poder ver, ¿eh? Y el señor Guerrero dice que recaudaron un millón y que ya no les cabía más. La verdad es que no sé dónde no cabe más de un millón. Si tienes un proyecto que es legítimo y que funciona bien y en vez de un millón te entran dos, pues lo coges y adelante. Pero bueno, en fin. Y luego dice, para terminar, ¿y es por Social Market un proyectazo que la competencia se encargó de boicotear pagando trolls y fomentando mentiras? Seguimos de juicios, pero ya hemos ganado el primero. Vale, me voy a frotar porque esto es muy interesante. Fijaros lo que dice, un proyectazo que la competencia se encargó de boicotear pagando trolls. Si a trolls se refiere a lo que he hecho yo, mientes. Porque a mí Index Sport nunca me ha pagado ni un solo euro. Es más, siempre lo he dicho, que no quiero cobrar nada, no tengo monetizado mi canal, y ya sé que es muy pequeño, no se puede monetizar, pero es que aunque pudiera, no lo monetizaría porque no es mi objetivo. No busco ningún lucro con todo esto y dedico mogollón de horas, muchísimas más horas de las que dedicas tú a tus basuras, a ayudar a la gente y ayudarla de verdad. No como lo que haces tú. Así que, vamos, que digas esto y que fomentando mentiras. Bueno, bueno, pues si he fomentado mentiras, ¿por qué están todos los vídeos en Internet? ¿Por qué no me habéis demandado esas querellas que me iban a hundir la vida? El Davidovsky se va a pudrir en la cárcel, ja, 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 ja. Pues mira, sigo en mi casa tranquilito y subiendo contenido, destapando basuras que estáis haciendo todos vosotros. Así que eso de fomentando mentiras, pues bueno, lo que tú digas. Pero vamos, lo que se vio al final es que por Social Market recaudó 400.000 euros en dos años de trabajo. Eso no es ninguna mentira y eso está en todos los documentos oficiales y en los registros oficiales. Así que, tú mismo. Y ahora viene lo más interesante y esto quiero que quede grabado para la posteridad, porque quizá un día nos vamos a reír de esto. Aquí dice, seguimos de juicios, pero ya hemos ganado el primero. Vale. Esta frase seguramente va a aparecer en el juicio que tú tienes en Barcelona en la causa de Index Sport y Sport Social Market, con Fresha, Guerrero, Oscar Fon y compañía. ¿Vale? Esta frase va a aparecer porque me gustará ver la cara que pone la jueza cuando el abogado de la acusación saque esta frase, en la cual te estás jactando en las redes sociales de que ya habéis ganado el primer juicio. Eso es mentira. No habéis ganado ningún juicio. El caso de Index Sport con Transport Social Market ha acabado la fase testifical y ahora toca que declare la parte demandante. Así que ese juicio no has ganado nada. Tienes un juicio en Santander que tú eras el Global Master Distributor que habéis perdido con una sentencia de estafa y el juicio del que tú hablas, que ya hablaremos en otro vídeo de este juicio, es el juicio que la señora Susana Rodríguez te demandó a ti, al Rafael Moya, y demandó a todo lo que es Index Sport, a Golden Players Spain, etcétera, etcétera, y que ella ha perdido. Pero tú no has ganado nada. O sea, tú no has ganado ninguna causa de Sport Social Market. Eso es un tema que, bueno, habrá que ver, ¿no? Si tu antigua colega te demanda por 32 millones de euros, así que no vengas diciendo que ya habéis ganado el primer juicio contra Index Sport, porque no sé qué, no sé cuánto. Porque eso es falso. Y te juro que tengo muchas ganas de ver lo que va a decir la jueza cuando salga esto publicado en el juicio y lo pueda leer. Como que te estás jactando que ya habéis ganado el primer juicio de Sport Social Market. Tengo mucha curiosidad. Pues nada, que ya se me ha hecho de noche con tanta porquería. Ya habéis podido ver de qué pie calza esta persona, así como la gran mayoría de multiniveleros, faraones, piramideros, como les queráis llamar. Al final, la culpa nunca es de ellos. Yo no sabía nada. Aquí es que ganamos mucho dinero. Esta regla hicimos muy grande. Aquí la regulación no nos reguló nada. Aquí esto no ha funcionado. Aquí tenemos un troll. Aquí tenemos un hater. Aquí tenemos un... Ya está. Y ellos nunca han hecho nada mal. Son fantásticos y maravillosos. Ellos nunca hacen nada mal. Acordaros de esto. Porque eso es lo que dicen siempre en los multiniveles. Cuando tú te metas en un multinivel y acabes abandonando, porque lo acabarás haciendo en la gran mayoría de los casos, ellos te van a decir que fue culpa tuya. Porque o bien no te informaste, o bien no duplicaste como debías el sistema, o bien porque eres un frustrado y un fracasado, o bien porque no luchaste suficiente. Es increíble. Para entrar te dicen que es muy simple, que trabajando muy poquito, que vas a ganar mucho dinero, que vas a generar grandes comisiones, que solo tienes que duplicar, que es tan fácil como duplicar un sistema. No tienes que hacer nada más que duplicar. Y cuando te das cuenta de la realidad y lo difícil que es duplicar algo así, lo que acaba pasando es eso. Que te llaman fracasado. Y al final, el que queda como un tonto eres tú. Pues nada. Esto es lo que os quería comentar. Creo que ha valido la pena. Hemos hecho un repasito. Hemos sacado del tintero cosas que teníamos guardadas. Y pues nada. Seguiremos hablando de otros temas. Me despido de vosotros. Un fuerte saludo. Adiós. 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 Adiós.